En la que te reconozco valor y respeto Martes 5 de marzo del 2019 Tenemos el día de el mono magnético Hoy comenzamos una nueva onda encantada Una nueva trecena maya La cual el propósito con el tono 1 Lo marca el mono Chuen El sello solar maya número 11 Unifico con el fin de jugar Atrayendo la ilusión Sello el proceso de la magia Con el tono magnético del propósito Me guía mi propio poder duplicado Hoy comenzamos Estamos también en la columna mística del Sol Quien estamos exactamente en la mitad Y mantener nuestro equilibrio Mantener nuestro centro Es muy recomendable A partir de este 5 de marzo 2019 Hasta el 17 de marzo 2019 Tenemos esta trecena maya La cual el propósito nuevamente Lo marca el mono Chuen El mono magnético El mono Chuen Es el sello solar maya Número 11 El mono en la cosmovisión maya Es muy importante Y el mono ríe Juega Entra y sale del maya De la ilusión No se toma ciertas situaciones De la vida tan en serio Estos 13 días Es probable Lo improbable Si llega a pasar Alguna situación imprevista El mono Nos invita A no tomárnoslos tan en serio Y realmente reírnos Porque de otra manera Las situaciones se pueden más Hacer más intensas A menudo a través De estas situaciones Realmente esconden Muchos regalos Que no los vemos En el momento Personalmente Hace un par de ondas Encantadas Lo recuerdo muy bien Cuando comenzaba La trecena del mono Explicando Y no tomándolos tan en serio Y todo Y terminando El equipo de cómputo El ordenador Computadora Dejó de funcionar El disco duro Y se averiaron Varias cosas Y en ese momento No podía ni subir Videos Y era todo Un caos Porque eso es el mono El mono es caos Puede ser Pero del caos Sale el orden ¿Verdad? Y bueno Se arregló Y todo Lo recordé bastante Y procuré ver Lo humorístico De la situación Y todo Y ahora me benefició Mucho Porque se le subió La memoria Y quizá nunca Lo hubiera hecho O me hubiera esperado No sé Y bueno De alguna manera Ayudó Entonces el mono Nos recuerda Que cuando fluimos Con esas situaciones Densas De la vida No nos lo tomamos Tan en serio Todo fluye Pero si nos Perdemos En el mal Y en la ilusión Se puede complicar Más Y bueno También es el reír Estos 13 días La risa Es sanadora 13 días Realmente Para reír Ver películas Algo que te haga reír Realmente La risa Ayuda muchísimo A elevar La vibración Y se nos ha Condicionado Se nos ha enseñado Que como adultos Tenemos que ser serios Y tenemos que ver Todo así ¿No? Ser como niños Jugar Realmente Reír 13 días Para sanar Las heridas De la infancia Es muy probable Que Que bueno Hay unas heridas Fuertes A menudo Nuestro Nuestro niño Somos tratados Como adultos Pequeños En vez de ver Niños ¿Verdad? Y a veces Podemos tener heridas Si hubo falta de amor Falta de comprensión Si hubo Abandono Etcétera Sanar Y aceptar Recordar Que esto es un maya 13 días Para recordar Que esto es un maya Que esto es una ilusión Esto que sentimos Vida Y se siente Es Es la ilusión ¿Y por qué es la ilusión? Simplemente Porque tiene un inicio Y tiene un final Inicio Cuando nacemos En el plano físico Y un final Cuando dejamos Este cuerpo físico Vamos a estar más Del otro lado Hay más Mucha gente Todavía cree Que no hay más ¿Verdad? Cree que somos Lo que termina Esto ya se acaba Todo Es como que apagan La televisión Y no Sigue la conciencia Y esto nos ayuda A entender Que el alma Tiene un proceso Evolutivo Y por eso A menudo Encarna Para alcanzar Mayores niveles De conciencia Y realmente Demostrar Demostrar El conocimiento Esa es la verdadera Sabiduría Sabemos cuál es el camino Y otra cosa Es caminarlo Por eso tenemos El libre albedrío En sombra Podemos ser Muy serios Sarcásticos Ya no nos reímos Y podemos ser Hacer rabietas Fácilmente Y ser como Querer ser Que salir Que todo se haga Como queremos Si no nos enojamos Si sentimos Que si nos enojamos La gente va a cambiar Etcétera Ahora Con el humano Lunar Es el desafío El humano Lunar K El humano El sello solar Maya Número 12 Aquí lo tenemos El humano Nos recuerda Ese libre albedrío Entonces el desafío Tiene que ver Con las decisiones Que tomamos Realmente Ya vimos Cuál es el propósito Como desafío Prestar atención A las decisiones Que tomamos Evitar Tomar Decisiones Importantes Bajo Emociones Temporales Porque a menudo Tomamos decisiones Basado en lo emocional Toda decisión Que tomamos Tiene beneficios Y costos Ese es el desafío Poner en la balanza Si estás en una emoción Densa Evita Y tienes que tomar Una decisión importante Si puedes evitar Y Bueno No tranquilizarte Ahí Tomar la decisión Después Irte Salirte De la situación Tranquilizarte Y tomarla Va a ser una mejor decisión Vamos a activar El servicio Con la energía De El caminante Del cielo Eléctrico Ox Ben El caminante Del cielo Ben Es el sello Solar Maya Número 13 Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Y es la energía De Kukulcán De Quetzalcoatl La serpiente Emplomada Activamos El servicio Explorando Los espacios Vigilando Vigilando Nuestra mente Adentrándonos A lo desconocido Vinculamos Esa dualidad Realmente Liberando Creencias Que nos limitan Y prestando Atención A la mente La mente Es una herramienta Que le ayuda A la conciencia Pero no somos La mente No somos Todos Los pensamientos Que tenemos Si no manejamos La mente La mente Nos maneja Y liberar Creencias Que nos limitan Nacimos solos Y nos vamos solos Activar servicio No hay mayor llamado Que brindar servicio El tono 4 Defines Para alcanzar El propósito Se define Para alcanzar El propósito Del mono A través De la energía De El mago El mago Es el sello solar Maya Número 14 Aquí lo tenemos El mago Nos recuerda El Ver la magia De la vida En el aquí Y ahora Ser íntegros Es importante Ser íntegros Hacer lo que decimos Que vamos a hacer Evitar el reconocimiento A menudo buscamos Reconocimiento El ego Si el ego Es Aquí está El mago Autoexistente Con el tono 4 El ego Es una personalidad Que la mente Crea con la que Nos identificamos Y busca Reconocimiento Constante Un mago En luz Simplemente Es humilde Reunimos Los recursos Para alcanzar El propósito Que nos marca El mono A través De la energía De El águila Entonada El águila Es el sello Solar Maya Número 15 Aquí lo tenemos El águila El águila Me Es la visión Planetaria Es el servicio Es la compasión Es importante Que seamos Más compasivos Que aprendamos A decir no Cuando lo sentimos De otra manera Vivimos la vida De alguien más El tono 5 Nos recuerda Que el único Y verdadero liderazgo Es por ejemplo No hay otro Elevar nuestra visión Estos 13 días Cuando pasa una situación Densa del mono Elevar la visión Cambiar la forma De ver las cosas Y las cosas Cambian de forma Y bueno Vamos a equilibrar Para alcanzar El propósito Del mono Con la energía De El Guerrero Equilibramos Con la energía Del guerrero El guerrero Es el sello Solar Maya Número 16 Aquí lo tenemos Y un guerrero Si Nos recuerda Que Que un guerrero No es alguien Que le hace la guerra A los demás No es un soldado La mayor batalla Que vamos a enfrentar En esta encarnación No es afuera Es adentro Es con nosotros mismos Es trascender el ego Cuestionar con inteligencia Y enfrentar Nuestros miedos La valentía No quiere decir Carecer de miedo Es enfrentarlos En sombra La energía Puede ser Un poco agresiva Y podemos ser Impacientes Con el tono 7 Canalizamos Nuestra energía Para alcanzar El propósito Que nos marca El mono A través De la energía De la tierra Canalizamos A través De la tierra La tierra Es el sello solar Maya Número 17 Aquí la tenemos La tierra Cabal Nos recuerda Que no estamos Sobre la tierra Somos expresiones De la tierra Estamos teniendo Una experiencia Terrenal Tiene que ver Con las señales Prestar atención A las señales Que se nos brindan Si estás viendo Este video Por primera vez Es muy probable Que es una gran señal Toma la información Que te resuene Lo que no suelta Prestar atención A las sincronicidades Nada es casual Todo es causal Sincrónico Conectarnos Con la tierra Con la naturaleza Es la mayor maestra Es la mayor sanadora Vamos a integrar Harmonizar Con integridad Para alcanzar El propósito Del mono Con la energía Del espejo Integramos Con el espejo Y bueno El espejo Es el sello solar Maya número 18 Nuevamente Aquí lo tenemos El espejo Snap Nos recuerda Que Acabamos de terminar La onda de cantar El espejo Y que nuestra vida Es un salón De espejos Que como es afuera Es adentro Y Nos recuerda Que Nuestras sombras Las vemos Reflejadas En los demás Prestar atención A nuestras relaciones Vamos a pulsar La intención Para alcanzar El propósito Del mono Con la energía De la tormenta Pulsamos La intención Para A través De la tormenta Y la tormenta Es el sello Solar Maya Número 19 La tormenta Es la forma Más pura De energía Que nos muestra La naturaleza Y está Una encantada Es importante Y recomendable El canalizar Nuestra energía En actividades Físicas Artísticas Creativas Aceptar Aceptar el cambio Porque el mono Pues indica Cambios Y luego Pueden ser Cambios Inesperados Entonces Aceptar el cambio El cambio No produce dolor En la resistencia Al cambio Aquello que resistimos Persiste con la misma Intensidad Que lo resistimos Y bueno Y bueno Vamos a Perfeccionar Manifestar Ese propósito Que nos Marca el mono Con la energía Del sol Manifestamos Perfeccionamos Con el sol El ser Ajao Es el sello Solar Maya Número 20 Es el último De los sellos El sol Y en la cosmovisión Maya Son los iluminados Son esos seres Que han despertado De este Maya De esta ilusión Y nos recuerda El Amar incondicionalmente Es importante Sin condiciones Pero aprender A poner límites La gente nos trata No como nos tratamos Como nos tratamos A nosotros mismos Y amar incondicionalmente No significa Soportar abusos Y es La sabiduría Realmente Que es el conocimiento Demostrado Vamos a liberar Para alcanzar El propósito Que nos marca el mono Con la energía Del dragón Liberamos Con el dragón Image El sello solar Maya Número 1 El image Es el inicio Es el nacimiento Es la nutrición Es el confiar Es muy importante Recomendable Que confiemos En nuestro camino Confiar No significa Voy a acostarme Y todo va a llegar No camino Mi camino Con un corazón abierto Nada nos va a faltar Agradecer Dime que tanto deseas Te diré que tan vacío estás Dime que tanto agradeces Te diré que tan plena eres Y bueno Vamos a cristalizar Ese propósito Con la energía Del propósito del mono Con la energía Del viento Cristalizamos El viento Y el viento Es el sello solar Maya Número 2 El viento Es el aliento divino Y se relaciona A la comunicación Prestar atención A nuestra comunicación Cuando mejoramos Nuestra comunicación Mejora todo Que no haya malos entendidos Muchas crisis O muchas Situaciones inesperadas Llegan a suceder Por una comunicación Deficiente Prestar atención A nuestra dualidad Porque es el número 2 También el viento Como sello Somos duales Y reconocer Nuestra dualidad Y bueno Finalizamos Trascendemos Esta onda encantada Del mono Con la energía De la noche Akbal El sello solar Maya Número 3 Y la noche Nos recuerda El soñar La abundancia Akbal La intuición Las sombras Y bueno Muy importante Para alcanzar Este propósito Del mono Que es el propósito De no tomarnos Ciertas situaciones Tan en serio Reír Jugar No perdernos En este Maya En la ilusión Sanar Nuestro niño Interior Herido Y va a ser Realmente Los sueños Nos van a guiar Los sueños Son viajes Astrales Que nos guían Se nos dice Que no tiene Nada que ver Que es el cerebro Descansando Y bueno Pero son guías Realmente Presta atención A tus sueños A tu intuición Trece días Realmente Para ser más intuitivos Evitar ser tan mentales Y bueno La verdadera abundancia Nada nos falta En nuestro camino Saber que Nada nos falta Y que todo llega Quizás las cosas No llegan Como queremos Pero llegan Y bueno Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de la tendencia En tu dualidad Conocer tus dones Desafíos Propósito A través de una Sabiduría ancestral Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Con más de 60 páginas Información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y un video 35 minutos De una lectura La cual puedes ver Varias veces Retenemos 7 a 10% Lo que vimos Por primera vez Tener una lectura En video Te ayuda mucho Para escucharla Después de tiempo Y vas a ver Toda la información Como te va a ayudar Los mayas Los maestros del tiempo Si te interesa O alguno de los cursos Que se ofrecen Visita Factormaya.com Gratitud infinita Por su atención Lo reconozco Valoro El respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En su camino En la que es Ayun Hunapku Eba Maya Ema Ro